Un clamor contra la violencia machista unió manifestantes en Chile, Argentina y Uruguay. Nos siguen matando y me cuidan mis amigas y no la policía fueron las consignas que se escucharon en distintos puntos de Santiago. La concentración más multitudinaria tuvo lugar en Plaza Italia. En lo que va del año se han registrado 41 feminicidios en Chile. Además, la violencia sexual está presente en las revueltas que acuden al país desde el 18 de octubre. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha interpuesto hasta la fecha cuatro querellas por violación contra las fuerzas de seguridad y 75 por desnudamientos, amenazas y tocamientos. En Argentina, feministas y diversas organizaciones reclamaron el fin de la violencia machista en un país que acumula más de 200 feminicidios. Ciudades como Córdoba y Mendoza asumieron la protesta bajo la consigna Ni Una Menos. La Defensoría del Pueblo cifró en 229 las víctimas de feminicidio en el país desde inicio de año hasta finales de octubre, casos entre los que se incluyen ocho transfeminicidios. En Uruguay y Paraguay, las mujeres expresaron su repudio frente a los feminicidios. En Uruguay pidieron que en adelante la violencia hacia las mujeres sea declarada emergencia social.